Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. La Biblia es para los religiosos el manual de instrucciones, el libro que fundamenta sus creencias, la guía que le da sentido a sus vidas, la piedra angular que dicta su comportamiento. Es la única forma que encontró su todopoderoso Dios para manifestar su voluntad. Un libro por el cual creen conocer a ese escurridizo Dios que se han inventado. La principal fuente de donde le dan de beber a su fe, pero que paradójicamente pocos leen. Esto me da mucha curiosidad y al mismo tiempo me hace sonreír. Bueno pues este librito supuestamente inspirado por el mismísimo Dios, creador de universos, es un libro que de por si enciende la polémica donde quiera que se mencione. Es sin discusión alguna, uno de los libros más controversiales de toda la historia de la humanidad. Aunque también hay que decirlo, su popularidad no es por esto que acabo de mencionar, sino por las estupideces que se han hecho en su nombre, debido principalmente a las miles de interpretaciones que se le da a cada versículo y a cada palabra. En este video haremos una rápida revisión de algunas de las historias de la Biblia que la han convertido en uno de los íconos de la literatura mundial. Contrario a lo que los supuestos expertos en su lectura nos han querido meter en el cerebro, no se necesita ser un erudito para darse cuenta de que ese libro es un gran compenio de incoherencias, datos erróneos, contradicciones y que aparte tiene un origen oscuro y misterioso. Repasando algunos de los libros que lo conforman, podemos darnos cuenta de la inmensa crueldad de sus relatos y la forma tan violenta con la que ese Dios ha tratado a su amada creación. Pero antes de meternos de lleno a ese gran caldero de violencia, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones, y también los invito a que se integren al grupo de Facebook, para que lo hagan les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Hay una gran cantidad de superposiciones en los primeros cinco libros de la Biblia, llamados el Pentateuco o Torá. Para no hacerles el cuento muy largo, gran parte de lo que sucede en el Éxodo se repite en buena medida en el Deuteronomio. Este sin duda es uno de los libros más divertidos de toda la Biblia. Ahí se cuentan los esfuerzos de un tipo llamado Moisés, para liberar a sus paisanos de los egipcios, que ya los habían agarrado de bajada, y los tenían como esclavos, haciéndolos sus sirvientes. Que a un egipcio se le antojaba un guisado de ciervo con papas, que lo haga el judío. Que había que ir a pastorear ovejas, que lo haga el judío. Que ya no había cervezas en el refri, que vaya el judío. Y lo mismo ocurría con la planchada de túnicas y la barrida y trapeada de casas y palacios. Y otras actividades. En fin, que los judíos hacían todo eso sin ninguna remuneración. Y aparte, si no lo hacían bien, eran azotados, golpeados y otras cosas igual de divertidas. Los egipcios los trataban literalmente de la patada. En este libro del Éxodo, también Dios se divierte pasando seso de libre albedrío por su santísimo escroto. En este libro encontraremos cosas tan emocionantes como las diez plagas que les manda Dios a los egipcios. Estas plagas son sangre, ranas, piojos, moscas, la muerte de todo el ganado, infecciones purulentas y llagas, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de todos los primogénitos egipcios. Dios se comporta de una forma tan violenta y cruel que si en esa época hubiera vivido Bad Bunny, también se los manda. Además, Dios endurece el corazón del faraón después de cada plaga, lo cual hace que uno se pregunte, si Dios manipulaba así el corazón del faraón para endurecerlo, ¿para qué toda esa manía de mandar plagas y muerte? No fue sino hasta que el propio hijo primogénito del faraón muere, cuando Dios por fin se decide a liberar a los israelitas. Y ya liberados del yugo egipcio, Dios los guía por el desierto. Durante el día Dios se disfraza como una tierna nubecita que flota en el cielo y por la noche se cambia de disfraz y los guía luciendo una espectacular columna de fuego. Así les sirve como iluminación a los judíos, dejándoles caer comida desde el cielo llamada maná. Y no solo eso, sino que Dios bloquea a los perseguidores egipcios mandándoles una gran nube y protegiendo a su pueblo consentido con una gran pared de fuego. Luego sopla el agua de nuevo toda la noche y en la mañana les manda un fuerte viento, hasta que el suelo se seca. Se ve que Dios andaba bien ocupado todo el día para que a sus hijos no les pasara nada. Los israelitas huyen mientras Dios les grita esto. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado por el Faraón y todo su ejército. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El lugar donde ocurre todo esto es muy difícil de localizar geográficamente hoy en día. La mayoría de los expertos se atreven a afirmar que fue en algún lugar a lo largo del canal de Suez. Otros menos expertos dicen que todo esto pasó en el Golfo de Acaba. O sea que básicamente nadie está seguro y muy bien pudo haber sido cualquier lugar. Pero dondequiera que haya sido, Moisés está consciente que el agua es lo suficientemente profunda para ahogar a todo el ejército de Faraón, incluyendo caballos. Así que Moisés hace un truco de magia separando las aguas del Mar Rojo y todo el ejército egipcio es tragado por el mar. A pesar de todos los esfuerzos de Dios para que los judíos crean en él, pues no más no lo consigue. Y esto hace que Dios se enoje muchísimo y hace el berrinche más grande del mundo. Moisés sale a defender a sus paisanos y los salva del deseo de Dios por desaparecerlos a todos. Dios se calma un poco, pero todavía anda pensando en deshacer el pacto que había hecho con Abram. Moisés implora el perdón de Dios y le recuerda su alianza. Aún con todo esto, al final Dios se niega que Moisés y su gente lleguen a la tierra prometida por un detallito que la verdad es un idiotez. Miren, Moisés, para conseguir agua y poder darle a sus paisanos que beber, golpea una roca dos veces para que de ella salga agua. Y este Dios se enoja porque le había dicho a Moisés que solo la golpearon una vez. ¡Qué Dios tan caprichoso y desgraciado! El libro de Daniel es de toda la Biblia el libro más difícil de traducir y también el más extraño. Y es que los que lo escribieron no se midieron. El primer capítulo está en hebreo y del segundo hasta el séptimo en arameo. Los primeros capítulos cuentan la historia de un tipo llamado Daniel. Este chamaco era un judío exiliado en la corte de Nabucodonosor II, que estaba en Babilonia, lo que hoy es Irak. Nabucodonosor, un día que estaba aburrido, dijo que quería hacer algo divertido y se fue a conquistar Judea, en donde hizo lo que quiso y luego se fue a Jerusalén y se divirtió saqueándolo y exiliando a todos los judíos. Nabucodonosor mantiene a Daniel a salvo, ya que era un experto en el Dios de los hebreos. Lo tenía porque básicamente Daniel era muy divertido y contaba unas historias que le gustaban a él. Pero algunas veces se producen algunas cosas muy extrañas, truenos, rayos, fuego en el cielo, que asustan a Nabucodonosor y lleno de miedo le pide ayuda a Daniel y a sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abedengo. Uno de los más famosos cuentos del libro de Daniel es cuando el rey exige que los tres amigos de Daniel se inclinen y adoren a un ídolo de oro de 30 metros de alto. Los tres hombres le dicen que no pueden hacer eso porque se va a enojar el dios al que ellos adoran y que le tienen mucho miedo, que a un amigo de ellos su dios lo descubrió escuchando a Paquita a la del barrio y lo había convertido en una rata inmunda y en un animal rastrero. Inmediatamente el rey los arroja a un arroyo de fuego siete veces más caliente que cualquier horno, pero para su sorpresa y obviamente para la de ellos, caen al fuego y no se queman. Y Nabucodonosor ve como estos tipos salen caminando del fuego muy quitados de la pena y platicando con otro que se parecía mucho al hijo de Dios. Esto es considerado por algunos como una de las pocas apariciones que Jesús hace en el Antiguo Testamento. Para mí es una gran jalada, porque aparte del truco de los tipos caminando en el fuego, que ya de por sí es una estupidez, eso de que también a Jesús le gustaba ir a ese balneario se me hace realmente ridículo. Más tarde Daniel se convierte en la envidia de todos los otros sabios, pero eso no lo salva de ser lanzado al foso de los leones por el grave delito de orar a otro dios diferente al de los de Babilonia, ¿verdad? Pero entonces Dios le habla al oído a los leones, diciéndoles que ni se lo coman, porque Daniel tiene un sabor muy feo y además no se baña. Y entonces los leones no se lo comen por asquito, ¿verdad? Y Daniel se salva. Otra de las divertidas historias del libro de Daniel es la del último rey de Babilonia, Balthazar. No el rey mago, este era otro. Este tipo hace enojar a Dios por andar haciendo fiestas para miles de personas en las que todos acaban súper ebrios. Y ya en la borrachera se les ocurre agarrar unos vasos sagrados robados del templo de Salomón para seguir la fiesta. Y en eso andan cuando una mano desmembrada, o sea, la pura mano, aparece de la nada y se pone a escribir palabras en arameo en la pared a la vista de todos. Nadie puede leer lo que escribe la mano, pero Daniel sigue y lo traduce diciendo esto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balance y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. También la mano escribió la receta del caldo de camarón, ¿eh? Pero eso no nos importa en este momento. Pero lo que sigue en esta historia sí, Baltasar fue asesinado mientras echaba un sueñito y Darío, el Medo, se hace cargo de Babilonia. En otra parte de este libro, Daniel seguramente bajo las influencias del pastito vacilador sueña con cuatro animales, un león, un oso, un leopardo, y algo que no sabemos que es, con dientes de hierro. Seguramente era un policía de tránsito. Los teólogos han tratado de descifrar este sueño tan loco y dicen que se refiere al fin del mundo. Y el libro termina con una advertencia contundente de que el fin del mundo será cuando algo malvado venga a la tierra por 1290 días. Pero antes de que Dios destruya el mal. Así que yo les sugiero prepararse, ¿eh? No los vaya a agarrar desprevenidos el fin del mundo. Según la tradición, fueron escritos de puño y letra por el profeta Samuel que nos cuenta en primer lugar que Dios convoca a unas elecciones en donde el único que vota es él. Y el ganador es Saúl, al que lo coloca como rey de Israel. Esto da lugar a una contradicción enorme. ¿Por qué Dios se entristece y se arrepiente después de haber puesto al terrible Saúl como rey? Esto no parece encajar con una cualidad atribuida a ese Dios, ¿eh? La omnisciencia. Entonces Dios, arrepentido, convoca unas nuevas elecciones y reemplaza a Saúl con David. Sin duda el más importante gobernante de Israel. Pero este tal David es un pecador y engaña a su mujer con Betsabe, ¿eh? Que era la esposa de un compadre de David. Cuando esta pecadora descubre que está embarazada de David, le ruega a su marido Urias para que le haga el delicioso, ¿verdad? Y con esto tratar de que este idiota crea que el niño que viene es suyo. Pero el troco no funciona, ¿eh? Y entonces David le ordena a Urias irse a una batalla y ahí Urias se muere. Y cuando Dios finalmente le cuenta a Natán que era el profeta personal del rey, todo el chisme, Natán le lee la cartilla a David y éste se arrepiente. ¿Y Dios qué hace? En lugar de castigarlo por andar poniéndole el cuerno a su amigo, mata al hijo que tuvo con Betsabe. Aún cuando David le pide a Dios que no lo mate. ¿Por qué el superpoderoso Dios elimina a un niño inocente que no tenía nada que ver en ese enredo? En lugar de despacharse a los verdaderos culpables. Eso amigos, nunca lo sabremos, ¿eh? Pero no habla muy bien de un Dios supuestamente omnisciente. Esta es la historia más popular de los libros de Samuel. Que a mí más bien me parece el guión de una telenovela. Pero todo el libro está lleno de sangre y muerte, donde Daniel se la pasa llevando a los israelitas a la guerra contra todas las tribus que rodean a Israel. David, entre otras actividades, saquea Jerusalén, vence a los filisteos, decide darles de cachetadas a los jebuceos, a los cuales amenaza con dejarlos ciegos y cojos para hacerse respetar. También está la historia del pobre de Usa, un tipo que muere por tocar el arca de la alianza. En fin, un libro lleno de ciencia ficción, pero de la machafa. Hay un libro que se lleva el premio a lo absurdo, el Génesis. Este libro está en la cima de todos los demás porque es el único libro de toda la Biblia donde Dios se pone a destruir a todos los organismos vivos del planeta. Se decide acabar con plantas, animales, seres humanos, con excepción de su consentido Noé y toda su familia. Este es el mito del diluvio universal, que está presente en la historia de muchas culturas en casi todo el mundo. Desde los judíos hasta los sumerios, pasando por aztecas, mayas y chinos. Incluso en algunas tribus nativas de América del Norte. La Biblia nos cuenta esta historia con mucho detalle. Nos habla con franqueza de que Dios, ese ser supuestamente inmutable, se arrepiente de haber creado al hombre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto es el colmo de lo absurdo, ya que se pasa por ahí merito la uniciencia de un Dios que se supone sabe de antemano lo que va a pasar. En la historia se puede observar el amor de Dios a Noé, que para él está libre de culpa, ¿verdad? Así que le perdona la vida a él y a su familia. Además salva a siete pares de todo animal limpio. Noé ya no era un chamaco lleno de barros cuando esto pasó. Cuando el diluvio comienza, él ya era una persona mayor, ¿eh? Tiene ni más o menos que 600 años de edad. Sin embargo, entre él y sus hijos construyen el barquito salvador. La creencia popular es que todos estuvieron encerrados en el arca durante 40 días y 40 noches. Pero esto no es cierto. Esto fue solo el tiempo que duró la lluvia. Digo, supongamos que esto fue real, ¿no? Así nos divertimos más. En realidad Noé se queda en el arca con su familia y todos los animales durante un año, un mes y 27 días. Ese es el tiempo en el que el agua se mantuvo por encima de todo. Absolutamente todas las personas y todos los animales vivos se ahogaron. A excepción de los peces porque ellos ya vivían en el agua, ¿verdad? Incluso el propio Dios se siente de la patada por haber puesto a nadar a todo el mundo. Y cuando todo ha terminado, Dios le jura a Noé que ya está tomando terapia para manejar el enojo y que nunca más va a volver a hacer algo así. Como muestra del pacto que Dios hace con Noé, Dios inventa el arco iris. Dios nunca volvió a maldecir al ser humano y a destruir toda la tierra. Al menos con agua. Aparte de esta tarugada del diluvio, este libro es el que más violencia muestra con respecto a la homosexualidad. Es ahí cuando Dios incinera totalmente a Sodoma y Gomorra con la divertida y siempre espectacular lluvia de fuego y azufre que tanto le gusta. Dios les tiene prohibido a todos voltear a ver este fuego, pero Lot tiene una mujer de esas que no se quedan con la duda y voltea. Mala idea. Inmediatamente se convierte en una estatua de sal. Lot no volteó, lo que le salvó la vida. Y además en su casa nunca volvió a faltar la sal. Al apocalipsis lo podemos agrupar entre todos los libros que se hayan escrito que describen de alguna manera el fin del mundo y el castigo final de Dios. Así es fácil compararlo con libros como el Gilgamesh, la Iliada o la Odisea, entre muchos otros. Pero ninguno te pone la carne de gallina y los pelos de punta como el apocalipsis. Y es que describe unas imágenes horribles, especialmente en el apocalipsis de Juan, conocido popularmente como el libro de revelaciones. San Juan fue desterrado a la isla de Patmos en el mar Egeo en algún momento de la última década del siglo I. Probablemente se fue a broncear en sus playas y a predicar el cristianismo. Y se dice que vio visiones del fin del mundo según lo dictado por Dios. En este libro hay tres grupos de siete excusas de la ira de Dios. La primera de esas excusas son los sellos de un libro. Los primeros cuatro sellos liberan a los cuatro jinetes del apocalipsis. Guerra, peste, hambre y muerte. Bonitos nombres para cuatro caballos, ¿no? El sexto sello activa un terremoto que de alguna manera inexplicable oscurecerá al sol y a la luna. Y no solo eso, sino que las estrellas caerán del cielo a la tierra. Y el mismo cielo se enrollará como un pergamino. Todo monte y toda isla se borrarán. Y todos en la tierra se esconderán en los escombros de las montañas. Los que lo puedan hacer, gritarán por clemencia. El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Estos versículos son considerados por algunos catastrofistas como un incidente nuclear que provocará la Tercera Guerra Mundial. Háganme el favor. Un terremoto que hará que el que ocurrió en México en 1985 parezca solo un jaloncito. Y destruirá Jerusalén en tres partes. Todas las capitales del mundo serán arrasadas. Y una cantidad enorme de granizo caerá sobre toda la humanidad. Me da mucha risa pensar que miles de millones de personas consideran que todas estas estúpidas historias son ciertas y que realmente ocurrirán. Mientras esperamos el fin del mundo, este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.